Atrás quedó el tiempo aquel donde mandábamos a imprimir nuestros sendos, blocks de facturas, las llenábamos a mano, si éramos muy modernos, quizá lo hacíamos en nuestra computadora y las imprimíamos. Todo eso quedó en el pasado. Hoy por hoy trabajamos en un esquema de facturas electrónicas. Cada vez nos acostumbramos más a trabajar con ellas, pero no terminamos de entenderlas. Así que el día de hoy, en el ABC de Impuestos, te hablamos de las facturas electrónicas. Las facturas electrónicas son un nuevo esquema de fiscalización en el cual la autoridad nos pide que los comprobantes de las operaciones que desarrollemos ya no sean en papel, ese papel que el papel lo aguanta todo, que solía manipularse y modificarse, a veces no con la mejor de las intenciones. Hoy por hoy la factura electrónica se convierte en un excelente medio de fiscalización para la autoridad y a nosotros, los contribuyentes, nos lleva a estar mucho más atentos de cómo, cuándo y dónde las emitimos. El hacerlo puede llegar a ser muy simple. Para emitir una factura electrónica, puedes hacerlo a través de un programa que compras o que rentas a un proveedor autorizado de certificación o a través del portal gratuito del SAT, que tiene una herramienta completamente gratuita para hacerlo, o también de las páginas gratuitas que cada proveedor de certificación está obligado por ley a poner a disposición de todos nosotros. Hacerlo es simple. El proceso es el siguiente. Vamos a verlo. Para emitir facturas electrónicas de forma gratuita en el portal del SAT, lo primero que tienes que hacer es visitar www.sab.gov.mx. Una vez que estás ahí, tienes que dar clic en Trámites, lo cual te abrirá una nueva ventana en la que con tu contraseña y con tu RFC podrás entrar al sistema de facturación electrónica. Recuerda tener vigente el certificado de sello digital. Con él podrás hacer todos los trámites relativos a la emisión de tus facturas electrónicas y siempre configura al principio, la primera vez que vayas a generar tus facturas, el portal con tus datos fiscales. Emitir una factura llega a ser fácil, pero debes cuidar los tiempos. Para poder emitir una factura no lo puedes hacer más allá de tres días posteriores a la fecha en la cual corresponde la operación. Es decir, si hoy es 3 de diciembre, a más tardar el 6 de diciembre tendrás que estar haciendo tu factura. Si intentas hacerla con una fecha posterior, ya no va a salir con la fecha que necesitas. Tenemos hasta 72 horas para poder hacer este proceso. El timbrado no lo hacemos directamente nosotros. Se hacen estos programas. ¿Qué sí debes cuidar? Tener ambos elementos. Estamos acostumbrados al papel, pero ahora no es así. El papel que puedes imprimir es un formato en PDF que sí representa ese comprobante que tú tienes, pero no es el comprobante en sí mismo. No tiene la validez que sí tiene un XML, que es un archivito digital, el cual debemos archivar, cuidar y, por supuesto, respaldar en nuestros expedientes. De lo contrario, podemos correr el riesgo de perder la facturación. Pero, ¿y qué pasa cuando perdí una de esas facturas? ¿Hay forma de recuperarla? ¿Existen en algún lado? ¿Solo si me la mandan la puedo tener? ¿Qué pasa cuando mi proveedor no me manda mi factura y tengo que estar llamando constantemente? Si ya la emitió, hay una solución. Y esa está en el portal del SAT. Veamos cómo. Todos debemos emitir facturas electrónicas. Se acabó aquel momento en el cual tú llegabas a un comercio, a un establecimiento y te podían decir, no, no facturamos, nadie, absolutamente nadie puede negarse a emitir un comprobante. Si tú vas a comprar como empresario, como emprendedor a un lugar y requieres factura, te la deben emitir. Están obligados por ley. Lo mismo funciona al revés. Si de repente alguien se acerca a tu comercio y te dice facturas, siempre debes decir que sí y hacerlo, porque es un derecho de cada uno de nosotros poder obtener un comprobante por la operación que estamos haciendo. Y es una obligación para las empresas y los contribuyentes. Para hacerlo requieres un certificado, que es como un permiso que se tramita en la página del SAT. Se llama certificado de sello digital. Lo haces utilizando tu FIEL y el proceso para obtenerlo tiende a ser muy ágil. Así que no hay pretexto. En realidad la facturación electrónica llegó para quedarse. Ha cambiado el panorama completo de lo que estábamos acostumbrados a hacer, pero se convierte en una herramienta simple para que nos fiscalicen y una herramienta ineludible para todos los contribuyentes. Así que no va a haber forma de que nos escapemos de la factura electrónica. Vamos a utilizarla a nuestro favor. ¿Qué nos permite hacer? Porque también tiene ventajas. Podemos eficientar nuestros procesos. La factura electrónica te permite agilizar tu registro contable si tienes un buen programa que las enlaza. Te permite conservar siempre el comprobante sin correr el riesgo de que se te moje, se te echa a perder. Siempre lo vas a tener. Veamos el vaso medio lleno en lugar de verlo medio vacío. Sí, obviamente nos hace estar mucho más fiscalizados. En el momento que hacemos una operación, en ese momento la autoridad sabe que la estamos haciendo. Así que muy abusado con ese proceso y cómo esas facturas que ya tienes las informas a través de tu contabilidad y las integras a tus declaraciones mensuales. Estamos aquí para ayudarte, así que no te pierdas todas las semanas el ABC de Impuestos y visita nuestra página de Facebook ABC de Impuestos. Sígueme en Twitter, arroba Alfredo Cobos. Y por supuesto visita nuestra página de Internet que está apareciendo en pantalla. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.